La noche sin pensarlo A mi puerta tocó Con lágrimas en el rostro Y bañada en sudor Esperando que escuchara Su infeliz confesión Y buscando en un recuerdo Aquello que un día perdió Calma corazón Que no vale la pena El amor que es verdadero Se hacen fuertes las pruebas Ven y cuéntame lo tonto Si ese error te condena El dolor que te atormenta Se irá de tu corazón Me contó que hace tiempo El amor conoció En los sueños más hermosos Junto a él los cumplió Por no saber valorarlo Un error cometió Destrozado fue a buscarlo Y hoy toca su puerta Y hoy toca su puerta Calma corazón Que no vale la pena Que no vale la pena El amor que es verdadero Se hacen fuertes las pruebas Ven y entréate en mis brazos Hagamos el amor Que sin duda eres la dueña de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya no llores más Que no vale la pena Cuando te fuiste me dejaste Sin explicarme Pero hoy tocas mi puerta Ya no llores más Que no vale la pena Hace tiempo yo te rogué Cuando más te amaba me dejaste una pena Ábrete paso Wilfredo Calderón Junto a él mis labos Hace tiempo yo te rogué Ya no llores más Que no vale la pena Solo, solo Ven a mí De mis brazos te esperas Ya no llores más Si no tu dolor Que no vale la pena Y cuando no voy a darte mi amor Si eres la dueña de mi corazón Ya no llores más Mi amor Ya no llores más Si eres la dueña de mi corazón Ya no llores más